Hola, bienvenido a su programa Ciudad y Campo, este esta emisión de el día de hoy, un tema muy interesante, si eres un habitante de Tepoztlán, tienes interés en Tepoztlán, vives en Tepoztlán, amas Tepoztlán, tienes que escucharlo porque vamos a hablar ampliamente sobre un tema ecológico, sobre un tema agrario, sobre un tema de bienes comunales, sobre un tema de intereses, sobre un tema muy importante porque está relacionado todo, del municipio de Tepoztlán y de sus comunidades y para eso nos acompaña pues un activista de muchos años, un profesional, un abogado, un conocedor, un amante de su municipio, de su pueblo, de su gente, nos acompaña el licenciado Horacio Solís Barragan, licenciado, bienvenido Horacio. Hola, ¿qué tal médico? Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de brindarme de nuevo aquí en tu casa. Pues Tepoztlán Horacio, tú eres, ahorita te vas a presentar como quien eres tú, pero Tepoztlán sigue hirviendo por incendios, por cuestiones comunales, por cuestiones de tierra, por cuestiones de conflictos entre los diferentes grupos o agrupaciones de comuneros, pero primero pues díganos quién es Horacio Solís, que te posteco de corazón. Así es médico, mira, pues yo empecé con este movimiento con una compañera, que es activista ambiental también de allá de Tepoztlán, su nombre es Adriana, y ambos fuimos los precursores del movimiento ambiental del sendero al Tepoztlán, con el cual empezamos a poner filtros de seguridad para que la gente ya no pasara con vasos de unicel, subiendo vasos de micheladas, con sus mascotas y con bocinas, ¿no? Que se realizaran operativos o implementaran operativos por parte de las autoridades de revisión mochila, para que el turista ya no lleve latas para grafitear los cerros o drogas o cualquier arma, ¿no? Perdón, que ponga en peligro la estabilidad, ¿no? De la región. Armas, pero bueno, platíquenos el conflicto, o sea, ¿qué está pasando en Tepoztlán? ¿Qué es lo que sucede? ¿Tú quién eres? ¿Qué representas? ¿Qué buscas? ¿Quién eres tú? Mira, inicialmente lo que yo busco en el pueblo es de que realmente se ponga realmente una condición ante las autoridades y sobre todo hago la invitación a la comunidad en general, ¿no? De que pues hagamos un frente unido realmente como sociedad, como tepostecos, como nativos de nuestro pueblo realmente, porque en el pueblo realmente es una situación caótica. En el aspecto en el que en la actualidad existen dos grupos de representación de bienes comunales. En la actualidad, uno viene desempeñando desde hace 16 años, que es el de la familia Cuevas, del grupo de algunos integrantes de la comunidad del pueblo de San Juan. ¿Félix Cuevas? Sí, así es. Es el actual presidente de representación de bienes comunales en Tepoztlán. ¿Y cuál es el conflicto? Mira, el conflicto es de que este grupo se ha amañado, se ha posicionado a lo largo de 16 años otorgando constancias a diestra y siniestra, a particulares, a inmobiliarias, realmente, ¿no? Que están dentro de la área natural protegida del Parque Nacional del Tepoztlán. Se están urbanizando áreas forestales, se están deforestando, se están permitiendo construcciones en los perímetros de las ugas, que solamente son para la conservación y la preservación de los espacios naturales de la flora y fauna, de las especies endémicas que habitan ahí en Tepoztlán. Por ejemplo, dame un ejemplo de eso, o dos. Sí, mira, en la actualidad, pues, recientemente tuvimos un conflicto donde, pues, se involucró algunas partes de la sociedad, de los pueblos, porque otorgaron una constancia, ¿no? En un área donde, pues, es uga de conservación y de preservación. Y, pues, es una parte de la cultura muy importante de Tepoztlán, ¿no? De la historia, sobre todo, ¿no? De nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Realmente, ¿por qué? Porque es la famosa cueva de la fundición. En esta parte empezaron a construir, ¿no? Se estaba limitando el acceso hacia esta parte importante de la historia de Tepoztlán. Se vendió esta parte de este cerro, ¿no? Realmente, en la actualidad, este grupo... ¿Se vendió quién? ¿Y a quién? Se vendió este predio a personas, no, no, este, tepostecas, fuera del pueblo, extranjeras, y, pues, en la actualidad... ¿Quién lo vendió? El grupo de la representación de bienes comunales saliente, de Lucio Cuevas, Francisco Almazán y Efraín Medina. Pues es porque, finalmente, Tepoztlán ya lo vendió... Hay lugares donde ya la vendieron hasta tres veces, y lo recuperan, y luego lo van a vender, y luego lo recuperan, ¿o es una leyenda urbana eso? No, fíjate que es un tema muy real, muy cierto. Hay mucha certeza en lo que tú dices, médico, de que es mucha pena, ¿no? Y que invitamos realmente a todos los gestores, a todos los inmobiliarios que tengan como que esa inquietud de invertir en Tepoztlán, ¿no? En la actualidad, estos grupos que operan de manera ilegal, ambos grupos que están como... que sostentan como representantes de bienes comunales en Tepoztlán, realmente están otorgando constancias a particulares, y después ellos mismos te las quitan. Hay casos, en específico, de muchas personas, nativos y no nativos, que, pues, han... realmente han sido afectados, ¿no?, de esta... de este tipo de corrupción, de cómo han venido operando este tipo de personajes, realmente. ¿Por qué son irregulares? Los... me refiero a las autoridades, o sea, teóricamente, por lo que se escuchó en los medios, aunque si bien ha habido escándalos últimamente, fueron elegidos. Fue un proceso electoral, este... que pasaron su proceso de comunidad, etcétera. Y luego entiendo que los... los desconocen la propiedad agraria o las autoridades agrarias. Platícanos de eso, o sea, ¿por qué son irregulares? Sí, mira, en la actualidad, la última representación, este... asamblea, perdón, la representación de bienes comunales en Tepoztlán fue el 9 de octubre del 2022, del año pasado, en el cual, pues, se cometieron muchas irregularidades en el proceso, ¿no?, de elección. Este grupo ha amañado el sistema de... de votación, en donde, pues, lo hacen realmente como un proceso de usos y costumbres, porque realmente permiten el ingreso a personas que no están dentro del censo, ¿no? Es... nadie supervisa realmente, no hay un comité exclusivo, no le permiten el paso a personas que, pues, ellos consideran no gratas que pueden perjudicar, ¿no?, o dar un voto en contra de su legitimidad o representación de ellos. Recientemente tuve la oportunidad de que cuando vino el presidente Andrés Manuel López Obrador a inaugurar la autopista de Tepoztlán, de la Peracuautla, le entregué, este, pues, así como... como esto, un boncher de documentos, en el cual explicaba, no, realmente el por qué estaba la ilegitimidad, ¿no?, en la representación de bienes comunales en Tepoztlán, que ha venido operando desde hace 15, 16 años, si no mal recuerdo. Tienen por ahí otros compañeros con exactitud del dato, pero es más o menos ese tiempo. Entonces, yo le explicaba al presidente Andrés Manuel, ¿no?, de qué manera se han venido conduciendo las dos representaciones actuales de bienes comunales en el municipio, ¿no?, que tal pareciera que hasta se pusieron de acuerdo de que, pues, unos operan y otorgan constancias en una parte de Tepoztlán y los otros del otro extremo, ¿no?, entonces, porque son áreas en las cuales ni uno ni otro se meten, ¿no? Aparentemente son como personas que están como que en contra una con la otra, pero realmente yo siento que es algo amañado, ¿no?, para realmente que ellos seguir operando realmente con esta ilegitimidad. El por qué te digo que es ilegal o ilegítimo realmente, médico, es porque en la actualidad, pues, no te voy a mentir, la mayoría de las personas ya lo sabemos, salió este comunicado, ¿no?, por parte del Registro Agrario Nacional, donde se les otorgó, bueno, no se les otorgó, más bien dicho, el acta de inscripción, ¿no?, a representación de bienes comunales por diversas violaciones al proceso, ¿no?, tales fueron que cinco de sus integrantes no están reconocidos dentro del padrón o censo de comuneros oficial, ¿no?, registrados ante el Registro Agrario Nacional. También lo es de que no se llevó a cabo la elección en el recinto oficial, que es el auditorio municipal, ¿no?, tal como lo marcan los estatutos comunales. Y realmente, pues, hay varias anomalías, ¿no?, que también presentaron varios censos y realmente hay una disparidad, ¿no?, entre un censo y otro, no hay una certeza entre el censo que ellos manejan, el otro que manejan y hay como realmente hay una situación muy anómala que realmente la Procuraduría Agraria ya, pues, se percató este tipo de situaciones y realmente fue por ello que se llevó a cabo la negativa del acta de inscripción a representación de bienes comunales del actual comité de representación de Félix Cuevas y, pues, no les dieron sus credenciales tampoco, entonces, por lo cual, en la actualidad, la actual representación de bienes comunales en Tepoztlán no tiene una legitimidad ni legalidad en su proceso de conformación. ¿Quién es Esteban Ramírez? ¿Y quién es Gobel Demesa? Demesa me suena por el apellido del presidente actual, como que he escuchado, conozco Tepoztlán, lo conozco bien, y es un hombre que comúnmente salen a relucir, no digo que sean buenos o sean malos, simplemente salen a relucir. ¿Quiénes son ellos? Mira, Esteban Ramírez y Gobel Demesa es el otro grupo que se está ostentando como representantes también de bienes comunales, pues, realmente, ellos no están legitimados tampoco. Ambos grupos, o este grupo, amañadamente, como que en su momento se presentaron a la elección de representación de bienes comunales, me parece que fue en el año del 2014, en el cual, pues, ellos se llevaron su grupito, supuestamente la asamblea los reconoció, pero no hay un reconocimiento real o tácito por parte de las autoridades agrarias desde hace nueve años a la fecha por parte de este grupo. Este grupo también ha venido otorgando constancias dentro de la reserva del corredor biológico Chichinautzin del Parque Nacional del Tepozteco, ¿no? Y realmente es un problema muy grave y muy alarmante porque lo que han venido haciendo estos dos grupos de representantes de bienes comunales en Tepoztlán ha provocado la división entre las comunidades, ¿no? Ha provocado una inestabilidad en el pueblo, ha provocado realmente una situación de caos, de conflicto social. Es muy preocupante todo esto que está pasando en Tepoztlán. Suena muy dramático y muy, muy, como si todo fuera, estuviera de cabeza en Tepoztlán. ¿Así están las cosas de plano? Realmente sí, está muy complicado el tema agrario y sobre todo el tema social en Tepoztlán. ¿Por qué? Porque se están vendiendo las áreas naturales protegidas, se están vendiendo las zonas forestales, se están vendiendo pues las zonas de conservación y de preservación que pues no, por ley no se puede urbanizar este tipo de territorio, ¿no? Aparte, no debemos de olvidar que Tepoztlán las tierras son ejidales y comunales. Pero ahí te voy a interrumpir porque tenemos que ir a un corte. Claro. Para que te des con la idea, pero también regresando al corte, nos vas a contestar. En todo este juego, en toda esta situación, ¿qué papel juega tu presidente municipal? ¿Qué papel juega la Procuraduría Agraria? Porque nada más se avienta en la bolita uno con otro. ¿Te parece? Claro que sí. Vamos a un corte ciudad de campo, regresamos. Estamos de regreso, mi nombre es David Alaniz y te espero de lunes a viernes de ocho a nueve de la mañana en la primera emisión de lo de hoy Morelos. Síguenos en las redes sociales y también a través del canal diez punto uno de Televisión Abierta, Dix Televisión. Aquí vamos a discutir los temas, lo que está sucediendo y todo lo que acontece en el estado de Morelos. Y por supuesto, opinión es importante. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en lo de hoy Morelos y en Dix Televisión. Bienvenidos a Intimando con Nanda. Yo soy Nanda Rocha, soy Life Coach. En este programa van a conocer a tus famosos favoritos y su otro lado, su rutina, sus hábitos. Cómo llevan su vida en su infinidad. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Hola, ¿qué tal? Invitándote a tu programa Despertando con Claudia Ponce, donde hablaremos de temas muy interesantes para nuestro crecimiento personal. Además de noticias, recetas, consejos, música y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales en lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. ¡Te esperamos! Solo por lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de dos a tres de la tarde y la tercera de ocho a nueve de la noche. Por supuesto también en el canal Televisión Abierta 10.1 Dix Televisión. De nuestro programa Ciudad y Campo, Horacio, licenciado Horacio, primero reconozco tu, la franqueza con la que hablas, solamente es reconocerse. Gracias. Ojalá hubiera muchos más ciudadanos como tú, porque muchos se esconden en el anonimato y en la cobardía y al final de cuentas no salen a decir nada y hay muchas cosas que decir. Entonces, en este conflicto de Teposclana, de las tierras, etcétera, ¿qué papel juega tu presidente municipal actual, David de Mesa? Mira, realmente el presidente, pues yo creo que considero que debería de jugar un papel muy importante, ¿no? Como una autoridad mediadora en este conflicto entre ambos grupos de representación comunal. Haz de cuenta que lo tienes enfrente, díselo. Señor presidente, su postura en este momento en Teposlán es crucial, sin embargo, pues tenemos conocimiento porque tenemos el gusto de conocernos, ¿no? Realmente, de que pues usted y su área de obras públicas, así como su dirección de ecología y medio ambiente, pues no han, no se han pronunciado al respecto. Al contrario, realmente, pues nos sentimos defraudados por parte de usted y de su gabinete porque ha otorgado licencias de construcción en áreas naturales protegidas. Y pues me atrevo a decirlo porque nos consta, ¿no? Realmente. Pues eso es, presidente, el mensaje es muy claro. O sea, al final de cuentas, ustedes están para proteger el bienestar y el patrimonio y la educación de colegio de Teposlán y ojalá tome caso del asunto. ¿Y la Procuraduría Agraria? ¿Qué ha hecho? Mira, la Procuraduría Agraria, pues de hecho, qué bueno que lo mencionas, recientemente, déjame buscar la fecha, el día jueves 20 de abril, apenas, recientemente, el Procurador Agrario Nacional estuvo en un, este, fue invitado aquí en el Congreso del Estado de Morelos a la integración, perdón, a una charla que se llama Diálogos Agrarios, ¿no? Realmente estuvieron presentes los núcleos agrarios y ejidales de las comunidades o de los pueblos de Morelos, y pues también estuvo Teposlán, y estuvieron presentes, ¿no? Los actuales representantes de bienes comunales, Félix Cuevas y su, pues, grupo, en el cual ellos manifestaron su inconformidad ante el foro de Diálogos Agrarios, reclamándole al Procurador Agrario Nacional de que el Registro Agrario Agrario Nacional no les ha otorgado sus credenciales, ¿no? Y de que, pues, no se les había reconocido la legitimidad ante, pues, el Registro Agrario Nacional. Entonces, es el descontento de este grupo porque no se les otorgó realmente la legitimidad ni la legalidad por parte del Registro Agrario Nacional. Porque, de verdad, los daños al ecosistema continúan, o sea, apenas comentan unas personas, están abriendo una brecha, una carretera, en zonas protegidas. ¿Cómo está eso? Sí, mira, recientemente, pues, varios activistas ambientales y pobladores, ¿no?, de las comunidades aledañas que están siendo afectadas en esta brecha o en esta carretera, carretera que está siendo gestionada por la actual representación de bienes comunales y la saliente de Lucio Cuevas, ¿no? Hay colusión, realmente, por parte de las autoridades, Fernando, me atrevo a decirlo, realmente, porque la profepa no se ha pronunciado al respecto. Al parecer, ya estaba clausurada esta obra, entonces... ¿Dónde está esa carretera? La carretera viene a salir aquí a... Antes de llegar a la desviación de la pera Cuautla, que está a la Y para irte a Ciudad de México o hacia Cuernavaca, donde pasaba la antigua vía del ferrocarril que llegaba, conectaba con el poblado de San Juan. Viene a salir ahí a la autopista. Esta carretera se está haciendo amañadamente porque están loteando, pretenden lotear toda esta parte de la reserva, ¿no?, del corredor biológico Ajusco Chichinauxin, del Parque Nacional El Teposteco. Es muy alarmante y muy preocupante porque las autoridades no están tomando en consideración o no están tomando en cuenta que realmente Tepoztlán es un pulmón muy importante para, no solo para Morelos, sino para parte del Estado de México. Entonces, se están deforestando los bosques, se está practicando desmontes, se está ahuyentando y poniendo en riesgo y en peligro a los ecosistemas de toda esta área, realmente. ¿Quién te apoya? Mira. ¿Quiénes son ustedes, pues? ¿Qué tienen este asunto en contra de las autoridades? Y además, muy loable, ¿eh? Claro. ¿Quiénes son ustedes? Sí, mira, nuestro grupo se encuentra conformado por integrantes jóvenes. No voy a decir nombres para no poner en riesgo o en evidencia. Sobre todo por las familias, ¿no?, de que es una situación, un tema muy delicado realmente, dado que en la actualidad, pues, ambos grupos de representantes de bienes comunales han amenazado a pobladores, han amenazado a gente de su misma comunidad, ¿no? Han amenazado a vecinos, realmente. Tenemos gente que colabora con nosotros, que defiende la franja, por ejemplo, de este lado del Tezcal, y está amenazada por un grupo de comuneros, ¿no? Tenemos otros integrantes que son de la comunidad de San Juan y que el grupo saliente de Lucio Cuevas atentó contra la vida de estas personas, que son personas que pertenecen a su comunidad de San Juan. Están atentando contra las mismas personas de su comunidad. Entonces, quiero también aprovechar la apertura, para que si tú me lo permites, hacemos responsables desde este momento, que si algo me llegara a pasar a mí, a mi familia o a los integrantes que conformamos nuestro grupo, pues, hacemos responsables a ambos grupos, ¿no?, de representación de bienes comunales. Y respecto a tu pregunta, me apoyan realmente las comunidades. Fíjate que ha sido una lucha, ha sido un proceso, te puedo decir en lo particular respecto a mi persona, que si bien es cierto, pues, yo no soy comunero, pero yo llegué al tema comunal porque iniciamos con un movimiento ambiental, ¿no?, queriendo cambiar, queriendo frenar, ¿no?, queriendo hacer conciencia realmente en las comunidades de nuestro pueblo, que la gente entienda, ¿no?, realmente de lo importante de los ecosistemas, ¿no?, de los bosques que representan el futuro, no solamente de nuestro pueblo, sino el futuro del país, ¿no?, y realmente a nivel global, ¿no? El cambio climático a nivel global, pues, es una realidad, ¿no? Y te puedo decir que en Tepoztlán no ha sido la excepción, ya no se alcanzó. El clima en Tepoztlán ya no es el mismo al de hace cinco años. Estamos teniendo problemas de agua, problemas de escasez de agua, ¿no?, porque realmente de los cinco pozos que hay en la comunidad para el abastecimiento del pueblo, dos se han secado y tres han bajado su nivel considerablemente. Entonces, los hoteles, pues, aquí juegan un papel muy importante y muy crucial, realmente porque hay hoteles que, pues, tienen un abastecimiento de pipas de, algunos mencionan de 15, 20, hasta 30 pipas de agua diario. Realmente, mientras el resto de nuestra comunidad carecemos de este vital líquido, ¿no?, solamente se nos da agua cada 15 días, cada 20 días, ¿no? ¿Cada 15 días? Así es. ¿Y cómo lo hacen los otros días? ¿Quién se des en agua es contra la vida? Pues, realmente, como dicen por ahí, ¿no? Quien tiene realmente el recurso y el poder, pues, es quien tiene el don y el dominio, ¿no?, realmente de las autoridades. Es lamentable porque, pues, realmente desconozco quién esté a cargo del suministro o la distribución de los pozos de agua en Tepoztlán. Realmente, ahí sí no tengo el dato correcto, pero, pues, es lamentable no ver que realmente están lucrando con el vital líquido de, pues, de los tepostecos, ¿no?, de nosotros como ciudadanos, que le están dando prioridad a la gente extranjera, a los avecindados, y no tiene nada de malo, sino que simplemente no hay una igualdad, no hay equidad realmente, ¿no?, entre un grupo y otro. Realmente, quien tiene el poder adquisitivo para comprar y, pues, que no carezca de este vital líquido, pues, realmente, pues, no va a carecer. Sin embargo, la población carecemos. Hay hoteles también. Hay negocios que tienen secuestrados los pozos sobre el camino al sendero al Tepoztéco, ¿no? Hay varios hospedajes que están sobre el sendero al Tepoztéco. Que tienen secuestrados los pozos de la reserva de la barranca de Axicla. Una barranca muy importante que realmente es una pena como ver en qué condiciones está ahorita y que las autoridades no han hecho nada, no, no, pues, realmente es una situación muy, muy lamentable ver que algo tan importante para la historia de Tepoztlán realmente se perdió. ¿Y cómo se soluciona eso? O sea, ¿qué propuestas tienen para solucionar el tema del agua? Mira, respecto al tema del agua, yo creo que vamos a ver la manera, a buscar la manera de llegar, pues, a la CEA o a la CONAGUA, ¿no? De llegar a las autoridades federales, ¿no?, que están más arriba. Es como ahorita en el tema comunal, que realmente no había, pues, interés. Hay mucha apatía ya por parte de la sociedad y realmente a ambos grupos les conviene que la sociedad esté fraccionada, que esté dividida, ¿no? Realmente aquí la situación es muy importante, la participación de la comunidad, ¿no?, de los habitantes. Y te puedo decir que yo creo que sí creo que realmente, ¿no?, que la fuerza de un pueblo, pues, está en la unión, ¿no? Realmente mientras el pueblo esté unido, cualquier autoridad realmente no va a poder actuar tan fácilmente si la sociedad nos unimos realmente. ¿Esa problemática es exclusiva de Tepoztlán Cabecera o es de las comunidades también? Realmente en la actualidad ya es una problemática que abarca no solamente la cabecera, es principalmente en la cabecera, pero las comunidades también se están viendo afectadas, ¿no? Puedo mencionarte un ejemplo. En la comunidad de San Juan, perdón, en la comunidad del poblado de San Andrés de la Cal, el actual presidente de Bienes Comunales, Félix Cuevas, cuando estaba en la anterior administración de Lucio Cuevas, él estaba como operador o supervisor, no me acuerdo de cuál era realmente su función ahí dentro de la anterior administración, ¿no? Me parece que era topógrafo o algo así, porque fue a medir las dimensiones, otorgaron una constancia de un cerro en el poblado de San Andrés de la Cal, de 90.000 metros, donde pues otorgaron la constancia con todo y el cerro, ¿no? Realmente la comunidad se levantó en armas, podríamos decirlo, y se pronunciaron al respecto y pues recuperaron este predio, ¿no? Este predio que fue vendido de manera ilegal. Vaya problemática, porque así suena complicado. Nada, ahorita vamos a tener que ir a un corte, pero antes prenderte la pregunta de ¿cuáles son los daños realmente al medio ambiente? Porque, como os pudieras describir, porque finalmente son un grupo de ambientalistas. Claro. El impacto que tiene, por ejemplo, la parte acá de la franja, que ya Santa Catarina cada vez es más grande, el Chichináutin más chico, y que eso de área natural protegida pues nomás está en los papeles. Para que nos platicas cómo va ese tema, ¿no? ¿Te parece? Claro que sí. Vamos a un corte en Ciudad de Campo, regresamos. Estamos de regreso. Mi nombre es David Alaniz y te espero de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos. Síguenos en las redes sociales y también a través del canal 10.1 de Televisión Abierta, Dix Televisión. Aquí vamos a discutir los temas, lo que está sucediendo y todo lo que acontece en el estado de Morelos. Y por supuesto, tu opinión es importante. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión. Bienvenidos a Intimando con Nanda. Yo soy Nanda Rocha, soy Life Coach. En este programa van a conocer a tus famosos favoritos y su otro lado, su rutina, sus hábitos, cómo llevan su vida en su utilidad. Hola, ¿qué tal? Invitándote a tu programa Despertando con Claudia Ponce, donde hablaremos de temas muy interesantes para nuestro crecimiento personal. Además de noticias, recetas, consejos, música y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales en Lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. ¡Te esperamos! Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de Lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1, Dix Televisión. De nuestro programa Ciudad y Campo, ambientalistas, grupo grande, peleando por los derechos de su municipio, de su pueblo, de su pueblo, de sus comunidades y siempre será reconocido. Pero siempre es de temer, porque la gente que da la cara normalmente suele ser como cuídate y protégete y escóndete. ¿Tú estás en esa postura? ¿Tú tienes miedo? Realmente te puedo decir que yo siempre he dicho que el valiente actúa hasta que el cobarde quiere. Realmente considero que en nuestra comunidad todos sabemos realmente cómo están las cosas, que la comunidad, el pueblo de Tepoztlán realmente está despertando. Realmente me da gusto comunicar esto. La gente se está uniendo. Están formando sus asambleas, están formando sus comisiones, para ya precisamente desentrampar este tema de la representación comunal en Tepoztlán, que ha venido operando de manera ilegal desde hace aproximadamente 16, 17 años, 15, no tengo el dato preciso. Pero sí es una situación alarmante, porque se está poniendo en riesgo la estabilidad ecológica del Parque Nacional del Tepoztlán. Se está poniendo en riesgo a los recursos naturales, ¿no? La captación de aguas pluviales en Tepoztlán es muy importante por los ecosistemas, por los bosques. Sin embargo, hay mucha tala de árboles ya en los montes en Tepoztlán. Hay mucho talamonte, ¿no? Con el consentimiento, ¿no? Con la venia de las autoridades comunales. Puedes ir a tu pueblo o a tu comunidad y ver el programa. Puedes ver el programa. ¿Crees que te van a prudir? ¿Te van a criticar? ¿Te van a chiflar? ¿Se van a sumar contigo? ¿Qué crees que pase? Lo único que espero que pase, médico, es que realmente que la gente, que la población tome conciencia, ¿no? Respecto de la situación alarmante que hoy en día tenemos una oportunidad, ¿no? De revertir, ¿no? De componer este problema, este caos, ¿no? Que no solamente genera una inestabilidad social y que pone en riesgo a los grupos, a todos los factores, ¿no? Realmente, principalmente el turístico. La gente, los pobladores no se ponen a pensar, ¿no? Algunos no todos. Pero realmente aquí la importancia, por ejemplo, de los hoteleros, de los restauranteros, ¿no? De los grupos de comerciantes. Es muy importante. Yo considero que juega un papel muy importante porque este tipo de grupos tienen una fuerza también. Y, pues, deben de prever, ¿no? Realmente que al escasear, pues, el agua, Tepoztlán va a dejar de ser concurrido, ¿no? Ya no vamos a tener agua para poder brindar los servicios, ¿no? Que el turista va a disfrutar una estancia agradable, un clima agradable. Que se den cuenta que realmente el turista va a Tepoztlán realmente por lo pintoresco del pueblo, ¿no? Por sus paisajes naturales. Pues, el turista quiere ver realmente los cerros. No quiere llegar y ver edificios, ¿no? No quiere ver torres como en la Ciudad de México. Cosa que, pues, se está perdiendo, ¿no? Se está pidiendo la imagen urbana del pueblo debido a que las autoridades, los presidentes municipales, el actual y, pues, los anteriores, han venido otorgando licencias de construcción que rebasan, ¿no? Pues, los niveles de construcción de acuerdo al reglamento de construcción en Tepoztlán. No se ha implementado y no se ha puesto en marcha lo que es el POET y el COE, realmente, ¿no? Para poder frenar este tipo de situaciones. Sin embargo, pues, apelo a la sensibilidad y lado humano de la población, realmente, de que, pues, el cambio lo hace uno mismo, ¿no? El cambio lo hace uno al decir, quiero participar, quiero defender mi pueblo, ¿no? Quiero defender el futuro de mis hijos, realmente. Entre las estrategias de turismo de Tepoztlán está paro el senderismo, los guatrimotos y también el grupo que, de mentalistas, está en contra de eso, o al menos es la impresión que tenemos. ¿Por qué? Mira, realmente te comento. Qué bueno que lo mencionas. Pues, en su momento, yo llegué a todo este movimiento precisamente en el lapso de tiempo de la pandemia. Creo que, pues, he sabido, ¿no? Que, pues, la mayoría nos tuvimos que confinar, estuvimos encerrados en nuestras casas, algunos con trabajos desde casa, de oficina, ¿no? Realmente, algunos otros, pues, también, pues, nos quedamos sin trabajo. Realmente, después del confinamiento, pues, yo subía a correr, ¿no? Hacer ejercicio a los cerros de Tepoztlán, al sendero de Tepoztlán. Y me percaté, ¿no? De que, en ese momento, pues, el actual director de turismo y la anterior administración llevaron a cabo o implementaron un operativo de guías turísticos, ¿no? Donde les dieron una certificación de 15 días. Realmente, en 15 días, es una burla, ¿no? Porque en 15 días no tienes un curso o una capacitación realmente, pues, bien para poder brindar este tipo de servicios. Empezaron a llevar a cabo este tipo de recorridos turísticos dentro de los senderos, como la pirámide se encontraba cerrada. Sin embargo, pues, yo al percatarme y al quedarme también yo sin una fuente de empleo, yo también lo empecé a hacer, ¿no? Bueno, empecé a dar recorridos, ¿no? En algunos miradores de nuestros cerros, ¿no? A lo mejor es una situación que puede generar un poco de no credibilidad, ¿no? Pero realmente yo considero que... Me di cuenta a tiempo, ¿no? Realmente de que no vale la pena tener unos pesos en la bolsa por todo el daño que se está ocasionando de manera irreversible hacia los cerros, ¿no? Los turistas hoy en día, hay hoteles que están promocionando recorridos turísticos a los cerros, ¿no? Hay hoteles que están promoviendo realmente, pues, de mascales, donde ponen fogatas ceremoniales a pie de los cerros. Y, pues, también es muy complicado, ¿no? Porque, pues, durante los últimos seis, siete años, cada año se ha venido consumiendo miles de hectáreas en el Parque Nacional del Tepoxteco. Es muy lamentable todo lo que está pasando. Y sí estamos realmente a lo mejor no en contra, ¿no? Sino buscamos una manera de que se regule todo este proceso. Porque no está regulado. Nada en Tepoztlán está regulado, ¿no? Con el tema del turismo de aventura, ¿no? Por ejemplo, las Cuatrimotos, qué bueno que lo mencionas. Y en su momento, las comunidades se organizaron, ¿no? Porque este tipo de personajes, de dueños, de promotores turísticos, realmente, pues, no tienen las condiciones realmente para brindar este servicio, ¿no? Han dejado operar servicios de Cuatrimotos en estado de ebriedad a sus clientes, ¿no? Realmente, con que tú les pagues, ellos te dejan operar. Realmente, al área en el que están ahorita llevando a los turistas es el área natural protegida de las tierras que se recuperaron de la lucha contra el club de golf. En donde están operando ahorita los operadores turísticos de Cuatrimotos es en el Monte Castillo, ¿no? Donde se pretendía construir un inmenso campo de golf. Es muy lamentable ver que la lucha de nuestros antepasados, ¿no? De nuestras familias, donde se derramó sangre realmente, ahora, pues, está generando una inestabilidad por lucrar realmente, ¿no? Y se está alterando el ciclo de vida realmente de la flora y de la fauna. Se está contaminando los espacios naturales. Y, pues, quiero hacer mención o quiero aclarar que dentro del plan de manejo del Parque Nacional El Tepozteco no se encuentra contemplado el turismo de aventura para el uso exclusivo de motociclismo extremo enduro, que es el uso de Cuatrimotos. Sin embargo, las autoridades, pues, no se han pronunciado. El presidente municipal no, a pesar de que ya existe un acta de cabildo, a pesar de que ya existe un pronunciamiento por parte de la Semarnat, de la CONAM, de que las Cuatrimotos no pueden operar en la zona del área natural protegido, pues, las operadoras turísticas siguen lucrando, ¿no? Con el área natural protegida se sigue contaminando, siguen dejando basura y se siguen provocando incendios, ¿no? Porque, por general de cuentas, pues, pasa por las autoridades, son las que deciden, las que no deciden, más bien las que no deciden, porque pareciera que en Tepoztlán no tenemos autoridades. Así es. Bueno, yo creo que sí, las que las tenemos, pero realmente están de adorno, ¿no? Considero que es muy penoso realmente ver que durante los últimos años, tanto en las autoridades comunales como expresidentes, han salido beneficiados, ¿no? Pareciera que, pues, a Tepoztlán lo ven como la mamá gallina de los huevos de oro, ¿no? Pero lo que la gente no se da cuenta es de que se van a acabar a la gallina de los huevos de oro, realmente. Oye, el tema de los incendios forestales. De acuerdo a un... No puedo llevar un dictamen, más bien el Vox Populi, etcétera, lo que se escucha, porque, pues, se escucha de todo. Muchos de los incendios forestales han sido agravados por la misma actuación de la autoridad, en el caso de la gente de la CONAFOR, por las famosas brechas antifuego. ¿Tú sabes algo de eso? Sí, mira, la situación es un poco delicada, muy compleja. Realmente, te puedo decir que en el incendio del año pasado, donde, pues, sí se consumió gran parte de nuestros cerros, de nuestros bosques, pues, los cerros que están en el centro de Tepoztlán, el incendio fue sofocado, ¿no?, por las brigadas comunitarias que existen en Tepoztlán, ¿no?, por compañeros míos, realmente, ¿no?, en el cual, pues, aplaudo, alabo, gran labor, ¿no?, que ponen ellos, ¿no?, porque están poniendo en riesgo su patrimonio, su vida, la de su familia, ¿no?, y realmente las autoridades no se dan cuenta, no dimensionan este impacto, ¿no?, que se está alterando realmente, pues, la estabilidad ambiental en Tepoztlán, los ecosistemas, y, pues, me atrevo a decir que el año pasado, sí, el incendio fue sofocado en un 99.9%, sin embargo, llegó una brigada, prefiero omitir nombres, por mantener un poco de seguridad, ¿no?, realmente, pero fue una brigada de una autoridad estatal, realmente, y federal, donde, pues, con el famoso gotero hicieron la famosa brecha cortafuego, y, pues, se salió de control, realmente, y se quemó, realmente, toda la gran parte del cerro de Tepoztlán. Realmente, en su, lo que inició en su momento, se controló en un lapso de tiempo, de, ¿qué te puedo decir?, de dos, tres horas, ya se había controlado lo que se había iniciado, sin embargo, llegaron las autoridades, y pareciera hasta que lo hacen como un afán de lucrar, ¿no?, realmente con los, con los incendios, por los recursos que bajan, realmente, ¿no? Y, pues, lucrar con los incendios, porque finalmente eso suena fuerte, ¿no? Sí, realmente sí, pero, pues, creo que alguien tiene que decirlo, ¿no? La gente, hay muchas brigadas, muchos integrantes allá en mi comunidad, que lo sabemos, realmente, ¿no? Inclusive, pues, han dado entrevistas, inclusive con, con la periodista Carmen Aristegui, el año pasado, y algún integrante de una brigada, pues, se atrevió a firmar, ¿no?, quién había sido, quién provocó, realmente, el incendio del año pasado, qué brigada, pero, pues, realmente, ese es un tema en el cual, pues, no me gustaría involucrarme. Bueno, tenemos que ir a un corte, pero regresando es, nos vas a, nos vas a contestar, ¿cómo se resuelve todo esto? O sea, no estoy diciendo que, ni estamos poniéndote en una plataforma política, ni nada, pero imagínate que pudieras hacerlo, ¿qué harías, te parece, con tu grupo y tu gente, ¿estamos? Claro, gracias. Vamos a un corte, Ciudad de Campo, regresamos. Estamos de regreso, mi nombre es David Alaniz y te espero de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos. Síguenos en las redes sociales y también a través del canal 10.1 de Televisión Abierta, Dix Televisión. Aquí vamos a discutir los temas, lo que está sucediendo y todo lo que acontece en el estado de Morelos y, por supuesto, tu opinión es importante. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo, aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, que lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión. Bienvenidos a Intimando con Nanda. Yo soy Nanda Rocha, soy Life Coach. En este programa van a conocer a tus famosos favoritos y su otro lado, su rutina, sus hábitos, cómo llevan su vida en su utilidad. ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Hola! ¡Qué gusto! ¡Seis! ¡Siete! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Uno! ¡No se me está aquí! ¡No se me está aquí! Hola, ¿qué tal? Invitándote a tu programa Despertando con Claudia Ponce, donde hablaremos de temas muy interesantes para nuestro crecimiento personal. Además de noticias, recetas, consejos, música y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales en lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. ¡Te esperamos! Solo por lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1 Dix Televisión. Televisión Abierta 10 y decir todos los errores. Claro. Y es que está mal, y está mal, y eso está mal, y lo hacen mal, y es un fraude. Somos muy buenos para criticar. Pero ¿qué tal eres tú para proponer? ¿Cómo lo solucionarían? Por ejemplo, lo de las autoridades, sus representantes de bienes comunales. ¿Cómo se resuelve? Mira, aquí realmente creo que es algo muy crucial y muy fundamental. Realmente yo no tengo el poder de resolverlo. Si así fuera, créeme que ya lo hubiera llevado a cabo desde hace mucho tiempo. Pero realmente aquí creo que mi labor consiste precisamente en tocar puertas, en dar los diálogos en las comunidades que me he presentado, realmente con el grupo que estamos trabajando, el grupo que realmente le hicimos llegar estas peticiones al presidente Andrés Manuel, y que gracias a que yo tuve la oportunidad de interceptar al presidente, donde tuve un diálogo con él de aproximadamente 10 minutos, se me dio la apertura de poder llevar a cabo diálogos con la Procuraduría Agraria. Y que ahorita es una realidad de que el Procurador Agrario tenga la instrucción por parte del presidente Andrés Manuel de que antes de que termine su mandato, pues resolver el conflicto agrario que existe en Tepoztlán. Realmente yo no podría llevar a cabo nada. Yo no me adjudico realmente nada. Me considero realmente como una persona preocupada por su pueblo, que le tiene amor a su pueblo realmente, a su comunidad, que pensemos realmente en cuál es el futuro y la garantía que le vamos a dejar a la mejor a los nuevos integrantes de nuestras familias. Te puedo decir que gracias al diálogo que tuve con el presidente Andrés Manuel, pues hoy en día nos han buscado, nos han buscado la Procuraduría Agraria, hay propuestas, las comunidades ya saben de esta propuesta, se está trabajando con las comunidades de manera conjunta. Este logro que se puede llevar a cabo, médico realmente, va a ser un logro de la comunidad de Tepoztlán, de las comunidades, de su gente. Entonces realmente aquí todos somos una parte importante para poder resolver este conflicto. Aquí creo que todos contamos y realmente cada sociedad de cada comunidad conoce a sus pobladores y cada sociedad yo creo que en esta ocasión vamos a apostar a poner a representantes de cada comunidad para que vigilen realmente los intereses de cada territorio y de cada comunidad. ¿Vienen elecciones para elegir nuevos representantes o cómo va a quedar su representación? Mira, ahorita realmente esta es una situación que se encuentra en un proceso legal. Por ahí hay algunos grupos que tienen demandada la nulidad de la Asamblea de Elección de Bienes Comunales. Entonces, como te lo había comentado, sin embargo, el Registro Nacional no les otorgó realmente la legitimidad ni la legalidad por las diversas violaciones que se llevaron a cabo, que se dieron al debido proceso, por realmente no hacer una elección conforme a derecho. Realmente yo creo que, o considero, que esto se puede desentrampar si las comunidades se unen. Realmente no tenemos que perder el objetivo y que dejar de tomar en cuenta que realmente aquí la máxima autoridad es la Asamblea de toda comunidad. La máxima autoridad es la Asamblea. Entonces, si la autoridad decide otra cosa a lo que realmente está ahorita, pues yo creo que podrían ser una situación totalmente diferente a la que vivimos hoy en día. Por final de cuentas, realmente te deseo todo el éxito en estas cosas. Entonces, ¿algo que quieras agregar, algo que quieras mencionar? Sí, pues pido realmente el apoyo de los comuneros reconocidos en el Censo Oficial o en el Padrón de Comuneros de 1999 a que se presenten a las asambleas informativas de cada comunidad, en Amatlán, en Ocotitlán, en San Andrés, en San Juan, en la cabecera municipal. Realmente tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de Tepoztlán, de frenar la devastación del Parque Nacional del Tepoztéco. Creo que ellos juegan un papel muy importante, el más importante en toda la sociedad, porque realmente ellos son los que pueden decidir revertir este cambio, este problema. Y realmente pues están incrédulos, están apáticos realmente porque están cansados de la corrupción con la que se han manejado y operado las dos representaciones actuales de bienes comunales, tanto el grupo de la familia Cuevas como el otro grupo del señor Ramírez y de Mesa. Claro, Tepoztlán es un santuario, realmente Tepoztlán es un santuario, es uno de los pueblos más bonitos de todo el mundo, me atrevería a afirmar. Quienes hemos tenido la oportunidad de conocer otros pueblos mágicos de nuestro territorio, realmente sabemos la fortuna de lo bendecidos que somos con haber podido nacer, vivir ahí en este pueblo tan maravilloso y con su gente, con unas costumbres tan bonitas, la gente cálida, la gente que tapapacha, de verdad la gente es muy unida. Sin embargo, esa unión hoy en día está dispersa realmente por los intereses de ciertos grupos de comuneros o de ciertos grupos de actores políticos realmente, porque no les conviene la unidad del pueblo, porque no podrían lograr sus objetivos. Ahorita paso a la pirámide, ¿se puede subir al cerro? Sí, sí se puede subir. Se puede ir a comer al mercado, porque además te postran es irte a comer un domingo, bueno, cualquier día al mercado, una buena casadilla de tantas cosas raras que tienen ahí, de insectos, hasta vivos tienen ahí, realmente es maravilloso te postran y hay que rescatarlo, ¿no? Claro, realmente pues pido la unidad, ¿no? Realmente de toda la población, apelo a su lado humano y sobre todo pues que nos demos la oportunidad, ¿no? De cambiar el rumbo de Tepoztlán, que nos demos la oportunidad de frenar realmente la devastación de nuestras tierras y de lo pintoresco que es nuestro pueblo mágico, porque más que pueblo mágico somos un pueblo originario, ¿sabes? Con gente realmente aguerrida, somos gente de lucha. Nunca hablamos de la política, tampoco vamos a hablar del tema hoy, pero ojalá gente como tú, con ese empuje, con ese conocimiento, con ese arraigo, con ese compromiso realmente con tu comunidad, pudieran gobernar en un municipio así. ¿Por qué hace falta? O sea, normalmente son, la gente que llega es la gente que se va como heredando los puestos, se lo pasan a los familiares, al amigo, al primo, y así pasa, así ha aprendido pasando en Tepoztlán. Ojalá algún día nos dará la sorpresa. Ahora tú, ¿cómo ves? Es un tema realmente, pues mira, realmente, no sé, tal vez a futuro, pero ahorita realmente creo que hay prioridades, ¿no? Y la prioridad es generar una unión, una estabilidad realmente en el pueblo, recuperar realmente la unidad del pueblo, porque yo creo que se puede hacer mucho y yo creo que realmente que las personas podemos unidas lograr demasiado. Bueno, pues realmente te agradecemos mucho tu presencia, agradecemos mucho lo que dijiste, esperemos que, como empezamos el programa, la gente de Tepoztlán lo escuche, lo entienda, lo analice, lo comente, lo discuta con la gente, con sus vecinos, que lo den a conocer, porque eso no puede quedar nada más en un programa de redes, de televisión, tiene que ir más allá. Claro, yo creo que realmente todo cuenta, ¿no? Las reuniones informativas, realmente, pues los medios de difusión, ¿no? También creo que son muy importantes, pero sobre todo, pues lo más importante es que la sociedad se dé cuenta, ¿no? De que, pues le estamos dando el poder, le estamos entregando el pueblo realmente a personas extranjeras, todos son bienvenidos, la gente de Tepoztlán es muy cálida con el visitante, con el extranjero, con los avecindados, ¿no? No es realmente una situación como de protagonismo por parte de la sociedad teposteca, porque si así fuera, yo creo que desde un principio no se hubieran permitido, pues, tanta venta, ¿no?, a lo mejor de las tierras. Entonces, yo confío realmente en que la población va a apoyar y se va a sumar realmente a que podamos enderezar la representación de bienes comunales, a que aquellos que son comuneros se acerquen, se informen, y sobre todo, a que aquellas personas que reúnan las características y condiciones que marca la ley agraria se acerquen realmente a las juntas informativas, porque se va a actualizar el padrón de comuneros. A Tepoztlán no quiera comer, comprar miel de San Andrés de la Cal. Claro, San Andrés de la Cal es una comunidad muy importante, como todas sus comunidades de Tepoztlán, San Juan, Amatlán, Ocotitlán, todas muy bonitas, bellas, pintorescas, su gente realmente te reciben con mucho amor, realmente, y pues me siento muy orgulloso de ser teposteco. Se te nota, qué bueno, porque además de eso se trata, el arraigo y sobre todo las cuestiones de las comunidades y la cuestión de nuestras costumbres, que no las podemos perder. Pero bueno, con eso realmente despedimos el programa. Nuevamente te reitero mi agradecimiento porque estés aquí. No, gracias a ti, médico. Y por todo lo que comentaste. Entonces, pues, claro, escúchenlo, seguramente vamos a escuchar mucho más de él. El señor Horacio Solís y un amante, un comprometido con su comunidad, con su medio ambiente. Y, pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Con esto despedimos el programa. Les recordamos que nos sigan en las redes sociales de Rodríguez Morelos, en YouTube, en Facebook, en el canal 10.dex Televisión, Televisión Abierta, su programa es Ciudad y Campos, Fernando Aguirre. Hasta la próxima. ¡Gracias!